La lomita nueva es, si la tierra se menea, tú no te apures por eso. La lomita nueva es, el amor que yo te he puesto, se madura y no gostea. La lomita nueva es, el amor no divarea, ni pierde su estimación. La lomita nueva es, que vengo a darte razón, para siempre más quererte. La lomita nueva es, el amor que yo te he puesto, se madura y no gostea. La lomita nueva es, que vengo a darte razón, para siempre más quererte. La lomita nueva es, que vengo a darte razón, para siempre más quererte. La lomita nueva es, que vengo a darte razón, para siempre más quererte.